Sí, exactamente. Es una iniciativa que hacía tiempo queríamos concretar acá en la ciudad y tenemos la suerte de que muchos colegas nos acompañan con excelentes desertaciones que abarcan todo el ámbito femenino y distintas etapas en la vida de la mujer. Estuve hablando la mañana del género en la historia de las mujeres, que es lo que yo estoy haciendo siempre porque soy profesora de género y profesora de historia y máster de género. Entonces me dedico a estudiar la historia de las mujeres y ver a lo largo del tiempo qué es lo que ha pasado con la invisibilización que se le da al lugar que ocuparon las mujeres en el ámbito local, en el ámbito nacional e internacional, fundamentalmente en América Latina. Y las grandes luchas de las mujeres que se han dado a través del tiempo. En Europa, en la mayoría, en todos los continentes ha habido luchas que hicieron que las mujeres salieran un poco ahora y hemos asistido al paro nacional e internacional de mujeres el 8 de marzo, hemos ido el 3 de junio, hemos visto las grandes movilizaciones en el mundo por ni una menos, porque a pesar de que las leyes de las Naciones Unidas plantean la paridad, la equidad del hombre y la mujer, todavía, todavía existe esta aberrante situación que deja a las mujeres como hemos visto. El tema que yo vim tratar, en verdad, son las mujeres brasileñas en el contexto rural. Yo tengo estudado la cuestión de reforma agrária, las productoras rurales, y yo tentei retratar aquí rápidamente para esta platea celeta de estudiosas sobre la mujer, sobre las cuestiones de igualdad de la mujer. Y realmente nosotros vivimos una situación muy difícil. Yo creo que aquí en América Latina como un todo, más específicamente yo traté de la cuestión del Brasil, que es la que yo conozco más de pronto. Todas son mujeres, pero no es lo mismo la vida en el campo y en algunas zonas de nuestro continente, sabemos, ¿no es cierto?, las dificultades que enfrenta la mujer, desde siempre. Se ha estudiado mucho la mujer agrícola, por ejemplo, los sacrificios que tiene que hacer, ¿cierto?, madre de muchos hijos, generalmente. Bueno, y Viviana se especializa en el tema de la mujer rural en Latinoamérica, enfocada desde su país de origen. ¿Verdad? Sí. Buenas tardes. 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 Y hoy también los juicios. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántas tardes ya podremos زare en ese prolete en